Y el picador también se puede condicionar un poco por el aire que hicimos a la caña en ciertos momentos. Porque el picador que hace, para el aire, para el aire, para el aire, para el aire, conseguimos un picador aún más corto. Que nos sería... Ahora tocaré a un picador corto, pero también tendría que explicar por qué se produce el sonido de los bollos. Y es porque en cuanto al que hace el aire, recorre el bollos. Y cuando encuentre un bollos, sale la nota más acuda que hizo con mi compañero, porque el primer bollos estaba abierto. Y la nota más clara es porque el compañero tapó, todos los bollos, haciendo que el aire, haciendo el bollos, que las demás se metan, y sale la bollos abajo del bollos. Es decir, al vibrar la doble en cuenta, por su onda de camino, que recorre todo el tubo y el instrumento. Y si todas las llaves están cerradas, pues la onda está grande, entonces son un sonido muy grave. Y si se le ocurre sale, pues el primer agujero posible, va a sonar el sonido más tapudo que se pueda. Otro ejemplo de una obra con picador corto, que creo que no es más pequeño para poder hacer. ¡Gracias! 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 Gracias.